Gracias. Conteo de números, perdón. Y estadísticas. Creo que esos habían hecho los temas que había hecho. Y por eso estamos partiendo con análisis combinatorios. Si es que quieren regresar a un tema o quieren un tema específico, normalmente lo dicen. Si es que gustan, claro. Porque mi idea era análisis combinatorio 1, análisis combinatorio 2, y luego ir a probabilidades. Que es un tema un poco pedido en la uni, o en lo que la mayoría más sufre, por así decirlo. Bueno, hay que empezar. Primero que nada, quiero saber, hay mucha gente que se confunde en esto. Por ejemplo, tengo dos opciones para ir de Lima a Cusco. Dos por avión y cinco por bus. Entonces lo que la mayoría de gente que hace es al toque multiplicar. Dos por cinco, o digamos dos factorial por cinco factorial. Cuando no tiene ni idea de qué está haciendo. En estos casos se tiene que pensar. No ser algo maquinario, digamos. Tienes que intuir. Por este caso, hay dos maneras por ir por avión y cinco por bus. Por lo tanto, la forma de ir de Lima a Cusco sería la suma. No necesariamente tienes que multiplicar y todo. Análisis combinatorio se encarga de que pienses, no de que utilices full formula, por así decirlo. Aquí, por ejemplo, se debe comprar dos libros, uno de A y otro de B. Se ve que hay tres libros en A y hay cinco libros en B. Por lo tanto, la respuesta sería tres por cinco. En este caso, sí. Porque tendríamos más de una opción para elegir en A y más de cinco opciones para elegir en B. Es por eso que seguíamos junto a este con este, así, como enlaces. Y esa sería como la suma, por así decirlo. Hay casos en los que se tiene que solo sumar o los que solo multiplicar. Con estos dos ejemplos me refiero a que no todo es multiplicar. Aunque sí, la mayoría de veces. Vamos a uno de los casos famosos de que en mi camino académico he visto. Cuando ven DCM, me refiero a de cuántas maneras. ¿De cuántas maneras se puede guardar tres fichas en cinco bolsillos numerados? Pues tenemos tres fichas. Uno de color anaranjado, celeste y rojo. Y tenemos cinco bolsillos. Ah, su inconexión de ordenes es inestable. ¿Se me está escuchando bien? Espero que sí. Ah. A ver, ya. ¿De cuántas maneras podemos poner tres fichas en estos bolsillos? Pues. Las maneras son estas. De que cada ficha tiene una cantidad de casos. ¿Qué pasa si la ficha anaranjada va al 1, al 2, al 3, al 4, al 5? Pues tiene cinco casos. Esto lo multiplicamos por otro caso. ¿A cuántos bolsillos puede ir la ficha celeste? Digamos que la anaranjada va al 1. ¿La celeste puede ir yendo al 1? Pues claro. Son monedas. No puedes guardar solo una moneda en un bolsillo. Así. Porque digamos que ya se llenó. Así que también tiene cinco casos. Y la roja. Pues también. Tiene cinco casos. Por tanto la respuesta sería 125. Es uno de los problemas de que te van a pedir. De cuántas fichas pueden... De cuántas maneras se puede guardar n fichas, n bolsillos y así. En estos casos vamos a hablar de filas. Normalmente, en estos casos, por ejemplo, cinco varones y dos mujeres. ¿De cuántas maneras se pueden ubicar en una fila con siete asientos? Sí. No hay preferencias. ¿Qué quiere decir cuando no hay preferencias? A que no importa si es varón o mujer. Estamos contando que son siete personas. Por lo tanto, están viendo estas líneas pequeñas, ¿no? Imaginemos que estas líneas pequeñas son como los espacios de cada persona. Este es el primero de la fila, el segundo de la fila y así. El primero de la fila lo pueden ocupar tranquilamente siete personas. El segundo de la fila lo pueden ocupar simplemente siete. No. Porque hay uno que ya está ocupando el primero. Por lo tanto, solo quería seis. Y así suavemente se obtiene siete factorial. Y, profe, ¿qué quiero...? ¿Por qué me ponen hay preferencias mujeres juntas y varones juntos? Pues, porque en las secciones de admisión no te piden más de una condición. Bueno, te piden más de una condición, claro. En este caso, vamos a ver, por ejemplo, mujeres juntas. A este le he puesto M1, M2. O sea, la mujer 1, la mujer 2 y el resto puros varones. A este M1 y M2, como deben ser juntas, hazle un círculo. En plan, imagina que es un sexto varón. Algo así, por decirlo. Y tenemos el primer caso. En la parte externa del círculo, tenemos como seis personas. Así que tenemos seis factorial. Sin embargo, dentro de ese círculo, tenemos dos mujeres. Que bien puede ir así, o si no, que M2 se encuentre primero en la fila y que M1 se encuentre atrás de ella. Así que, por eso, se pone un por 2 factorial. Así es como se halla. Chicos, quisiera saber, por una parte, si me están entendiendo, si no me estoy explicando bien, quisiera que hayan la cantidad de varones juntos. ¿Pero, por favor? Les doy un minuto. Déjenmelo en factorial, no hay problema. No es necesario que lo llenen en número, por así decirlo. Con factorial estoy más que satisfecho. Les dejo un minuto. Gracias. 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 Ya chicos, a ver, chat 3 factorial por 5 factorial creo que sí, a ver, hay que ver y la respuesta es 3 factorial por 5 factorial, muy bien hecho chicos muy bien si se me están entendiendo, me están escuchando así que todo perfecto me había olvidado de esto, porque ser más dinámicos recuerden que si no salió una pregunta pongan su efe respectivo en el chat y ya, chat, si se escucha muchas gracias varones juntos y mejores juntas en este caso sería tipo separar a los dos en un elipse y un círculo acá en ese círculo hay M1 y M2 o mujer 1 mejor 2 y acá los varones, tenemos dos casos por parte externa de las figuras tenemos dos, o sea acá hay uno y acá hay dos, por lo tanto sería 2 factorial y dentro del interno en la primera elipse tenemos 5 casos así que sería 5 factorial y dentro del círculo sería 2 factorial y así respectivamente es así como se resuelve la mayoría de problemas que son caso fila o caso hacer una cola por así decirlo sin embargo, ahora va a haber otras especies de restricciones por ejemplo esta de acá miren de cuántas maneras ABCD o sea, ocho amigos imaginen que es este Abel Benzema Carlos Diego y así sucesivamente se puede formar una alumna en la boletería de un cine o sea, hacer una fila no hay preferencias o sea, los amigos no importa su nombre son 8 personas por lo tanto 8 factorial ya habíamos dicho por qué Fiorella debe ocupar uno de los primeros 3 lugares ¿cómo se hace esto? pues acá tenemos el boletín la persona que atiende a los de la fila y tenemos que Fiorella sí o sí debe estar en los 3 primeros lugares o sea, Fiorella puede estar en el en el primer puesto Fiorella puede estar en el segundo o en el tercero en cualquiera de ellas entonces vamos a dar 3 casos digamos que Fiorella se quede en el segundo por lo tanto imaginen pongan su dedo y lo borren te va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 te va a quedar como 7 casos 7 espacios para las personas por lo tanto es por eso que hay 7 factorial y por qué hay 3 y por qué no hay 3 factorial pues porque estamos hablando de Fiorella si digamos este espacio no es específicamente que alguien lo ocupe sino que digamos que D puede ir ahí E puede ir ahí G puede ir cualquiera sin embargo no le estamos poniendo 3 porque son son Fiorella solo tiene 3 posibilidades de ir el primero el segundo y el tercero es así como se hace del anterior caso o sea de que ya tenemos la restricción de que Fiorella está en los 3 primeros ahora Carlitos debe ocupar uno de los 4 últimos lugares lo mismo ahora podemos ver de que Carlitos va a ocupar estos igual que Fiorella así que a Fiorella le quitamos le ponemos un por 3 Carlitos tiene 4 espacios para ocupar así que por 4 que son 4 casos y por qué por 6 y no digamos por 1 pues porque hay 6 espacios para completarlos 1, 2, 3, 4, 5, 6 es así como se hace quedan 6 amigos y 6 lugares es por eso que se pone 6 factorial espero que se entienda a ver sigamos ya vale de cuántas ay perdón ya ahora sí de cuántas palabras amalgadas anagramas que tengan o no significado se puede formar con todas las letras de las palabras anagramas significa un cambio de letras por así decirlo digamos que sea P, L, A, A B, S, A esos son cambios por así decirlo importa que tengan sentido pues en estos casos no porque estamos viendo ciertas variaciones por ejemplo martes imaginen tal y como caso que ese se llama María este Abel este Rodríguez así sucesivamente lo tomamos por igual porque ni una se repite si podemos ver así que lo tomamos como si fueste en personas cuántas maneras se puede escribir a 6 personas en fila pues factorial de 6 6, 5, 4, 3, 2, 1 o sea lo que habíamos visto previamente cámara en este caso es diferente ¿por qué? porque vemos que A, A, A se repiten por ejemplo cambio este A con este A pasa algo pues no sigue siendo la misma palabra no se ha hecho ningún anagrama por así decirlo por eso porque este A no tiene tilde cámara lleva tilde cámara sí cámara lleva tilde pues digamos que esos son casos especiales de que puede llevar tilde sí y puede llevar tilde no en caso digamos que lleve tilde esto lo había preguntado a un profesor de que este A ya no se le considera al mismo A que estos por así decirlo pero bueno en este caso estamos considerando que no dio tilde así que no hay que entrar todos en rodeos así que tenemos 3 letras por igual ¿cuántas letras hay? pues hay 6 factorial ¿cuántas veces se repite el A? pues 3 veces por eso le ponemos 3 factorial en todo caso si es que no lo entienden así pueden entenderlo como imaginen pongan a los A tipo en una bola por así decirlo y cuántas veces se repite sería por así decirlo pero más conveniente es tomarlo así el total de letras por factorial sobre la cantidad de veces que se repite una letra por ejemplo acá entramos cocodilitos ¿cuántas letras hay en total? 12 letras así que arriba 12 factorial y abajo encontramos 12 2is y 3o por lo tanto sería 2 factorial por 2 factorial por 2 factorial esto lo dividimos porque normalmente como que ya lo estamos contando en estos casos al 12 factorial no es que esto es como una como si estuvieramos repitiendo y le ponemos este esta fracción para que ya se evite esta repetición pero dejarme entender en estos casos si tienen problemas de esto normalmente vamos a pasar unos ejercicios donde se va a entender más fácilmente y ya verán el por qué ¿cuántos anagramas se pueden formar en todas las letras de las palabras de la palabra carreteras? en estos casos es como habíamos dicho cantidad de letras 10 10 factorial ¿cuántas veces se repite? el A se repite dos veces el E se repite dos veces y el R se repite tres veces así que 2 factorial 2 factorial 2 factorial ¿de cuántas maneras si las vocales deben estar juntas? ¿y de cuántas maneras si las consonantes deben estar juntas? vale acá les voy a explicar creo que mejor cómo se hace la B no se preocupen no doren el apricito todavía ¿de cuántas maneras se puede de cuántas maneras se puede formar estas? claro si las vocales deben estar juntas así que miren las vocales deben estar juntas por lo tanto al A A E como había dicho antes se le agarra como una especie de bolita y lo juntamos y lo convertimos en un Z por así decirlo así que ¿cuántas veces se repite? tenemos un Z un C R R R T S hay 7 letras 7 factorial sobre 3 factorial ¿por qué 3 factorial? porque se repite las 3 R acá tenemos el primero el primer caso sin embargo el Z hay diferentes formas de ponerlo como es A A E tenemos que son 4 letras 4 factorial y se repite 2 A y 2 E así que abajo va 2 factorial 2 factorial y como son casos se multiplica 7 factorial sobre 3 factorial y así ahora chicos quisiera que hagan lo mismo pero con la B acá les muestro espero que haya quedado claro cómo se hace la A y la B es así bueno perdón acá es la B y a quisiera saber cómo hacen la C las consonantes deben estar juntas les doy un minuto déjenlo en en no lo pongan el resultado si no bueno esperen ok ok gracias Bueno chicos, ¿los calcularon o todavía? ¿Qué pasa? A ver, chato. Bien. 5 factorial sobre 2 factorial, a ver, creo que sí puede ser. 2 factorial sobre 6 factorial, correcto, sí está bien. Muy bien chicos, muy bien, sí es así. Siempre hay ciertas confusiones, pensé que estaba silenciado. Siempre hay ciertas confusiones, por este, esto fuera del análisis combinatorio, como que se puede entender, oigan lo que dije muchachos, me voy a inventar otro tema. Pero bueno, correcto, tal y como dicen, correcto, me parece muy bien. Así es como se resuelve. 5 factorial sobre 2 factorial y así, tal y como pusieron. Está muy bien la mayoría, bien hecho. Observaciones. Pues estos son pequeños casitos, por así decirlo. Hemos puesto de que, digamos, observación, 5 amigos, ABCDE. ¿De cuántas maneras se puede ubicar en una fila con 4 asientos, 3 asientos, 7 asientos? Siempre habíamos dicho de que con 5 amigos, 100 asientos. Y para no entrar a la mecanización, por así decirlo, de que todos, justo por casualidad, la cantidad de sillas va a ser la misma que amigos, pues ¿qué pasa si hay 4 asientos? Pues hay, en el primer asiento pueden ir 5, en el segundo 4 y así, y va a haber uno que se queda parado. En este caso, como si estuviese parado, estuviese sentado, da lo mismo, porque este 5 por 4, por 3 por 2, es lo mismo que el resultado de 5 factorial. Sin embargo, si son 3 asientos, hay 5 que pueden ir parado, 5 que pueden ir sentado en primer lugar, 4 que pueden ir sentado en segundo lugar, y 3 que pueden ir sentado en tercer lugar. Y los otros dos, pues no nos interesa, la verdad. ¿Por qué? Porque nos piden cuántas maneras se pueden ubicar estas filas, por así decirlo. Así que sería 5 por 4 por 3, 60. Eso sería literalmente lo mismo que decir combinatorio de 5 y 3, si no mal recuerdo. Esto de combinatorios, lo que se hace es una C y poner arriba un número y abajo otro número, lo vamos a ver en análisis combinatorio 2. Más que nada estoy haciendo cómo se logra esas cosas. ¿Qué pasa si hay 7 asientos? Pues le pongo A, B, C, D, o sea, se sientan todos, y ¿se acuerdan de cómo se hacían los analgramas? Pues en este caso es casi igual, solo que vamos a tener un amigo imaginario que lo vamos a llamar vacío, y ahí se va a sentar. Vacío, vacío. Se repite, se muta. Por lo tanto, tenemos 7 personas, factorial. Sin embargo, como el imaginario, o en este caso el asiento vacío, se está repitiendo, le ponemos sobre 2, factorial. ¿Qué pasa si hay 8 asientos? Pues le ponemos un vacío más, y sería 8, factorial y 3, factorial. Sobre 3, factorial. Ya bueno. Otro caso que vamos a ver de que es el arreglo circular. ¿Qué es un arreglo circular? Pues ahí pueden leer, es un arreglo que se puede hacer con los elementos, conjunto alrededor de un objeto o sendo. Esto lo saqué de Google, no les voy a mentir. Normalmente lo que se le hace acá a la persona es tomar a uno, a uno así en específico, y hacer como si no existiera el pata. ¿Por qué? Porque hay que ver desde su punto de vista. Porque puede ser que cambiemos una cierta silla, sin embargo, vemos en el orden original de que, a pesar que hemos cambiado, sigue siendo la misma. Por eso es que tenemos que dejar a una persona que sea el objeto de vista. A ver, siguiente. Como ya está en la fórmula, hay que hallar en formar collares. Formar collares. Primero, sin broche. Sin broche es lo mismo. Se le quita 1, 4 factorial. ¿Y por qué sobre 2? Porque si le das la vuelta, literal, le giramos unos 180 grados, si no me equivoco. Aparece esto. Nos queda, digamos, que el morado ha pasado acá, el amarillo ha pasado acá. Sin embargo, el orden llega a ser el mismo. Solamente lo hemos girado, nada más. No ha cambiado nada. Es por eso que se hace sobre 2, literalmente. Chat. Bonita letra. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Con broche. Con broche es lo mismo que sin broche, pero si en vez de 4 factoriales, 5 factoriales. ¿En el chat me pueden decir por qué con broche es 5 factorial y no 4 factorial? A ver, en el chat. A ver, chat. ¿Por qué no elimina a la persona que ve? En este caso, algo así, similar. ¿Te cuentas a ti mismo? En este caso, no. Estamos viendo que estos ya no son asientos, chicos. Estamos viendo que son pulseras. Son collares, tipo joyas preciosas. Este, digamos, que este es un esmeralda, este, el otro es un jade, el otro es un rubí, así. Si lo volteamos, pues no pasa nada. Sigue siendo la misma pulsera, ¿sí o no? ¿Qué pasa con el broche? Pues con el broche va a haber como una, algo que lo puedes abrir y cerrar, si se puede, si está bien dicho, y convertirlo tipo en una cadena, ¿sí o no? Eso las mujeres lo habrán tenido, supongo. También en collares se ve eso. Y pues, al tener el broche, como una especie de aparatito, es como un punto, así. Así es que tomamos en cuenta a referencia el punto de vista de ese broche. Es por eso que ya no le tenemos que restar un accesorio. Como bien, como el broche, en este caso no lo he puesto, para que se den cuenta. Y en este caso, digamos que lo tenemos que tomar en punto de vista de ese broche. A ver, ¿me estoy dejando de entender o no, chicos? Comenzando esto. Espero que sí. Sí, vale. Lo que habíamos hecho anteriormente es eliminar a la persona porque forma parte del conjunto. Sin embargo, al tener ya un broche o otro objeto aparte de lo que estamos contando, pues es por eso que no le restamos como a una persona. Y sobre todo se entiende porque al darle la vuelta, pues estamos formando otra especie de caso. Ahora, chicos, vamos acá a los problemas. Estos son problemas de exámenes. Les va a demorar un minuto cada uno, así que en dos minutos necesito la respuesta de estas. Vamos, chicos. Confío ustedes. A ver, ¿qué dice? ¿Agua? No, no, no se pone agua. Cuando no salga una respuesta, muchachos, ponen F en el chat. Ya, muchachos. A ver, les doy dos minutos porque necesito comer la respuesta del A y la B. Del 1 y el 2, perdón. Gracias. 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 Ya, chicos. Por velocidad. Respuesta del A1. Clavecita. La visita de la 1. 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 La tercera tiene 2. La tercera tiene 2. Así que sería un 2 a la N, por así decirlo. Así que sería 2 a la 6. ¿Sí o no? Sí, claro, porque son 6 fichas y cada uno tiene 2 casos. Sería 2 por 2 por 2, así 6 veces. Por lo tanto, sería 2 a la 6. ¿Cuánto sale 2 a la 6? Pues sale 64. Esa sería la primera de cómo sale. Sale la I. En el segundo problema tenemos, en una carrera participan 10 atletas. ¿De cuánto modo se podrán premiar a los 3 primeros en llegar si no hay empate? ¿Esto qué quiere decir? Es lo mismo. Pues tenemos 10 atletas. ¿De cuántas maneras puede llegar? ¿Cuántos pueden ser el primero en llegar? Pues pueden ser 10 personas. El segundo, pues ya no se cuenta el primero, sino a los restantes. Serían 9 personas. Al tercero, ya no se cuenta en el primero, en el segundo. Quedan 8 personas restantes. Por lo tanto, 10 por 9 por 8, 720. Esa es como sale la respuesta. Ya. Esta es acá. Voy a explicar porque ya quedan menos de 6 minutos. Dado los números 1, 2, 4, 7, 9, 12, 15, 18, 24, 30. ¿De cuántas maneras se podrá elegir 4 de los números de tal forma que la suma de ellos sea par? ¿Cómo hacemos de que 4 números, la suma de ellos sea par? Bueno, ¿cómo hacemos que un número sea par? Pues fácil. Sumando un impar con un impar. Sumando pares. O así. No podemos sumar un impar con un par porque son los impar. Así que lo agarramos así. De 10 números, ¿cuántos son impares? Y son pares. Estos combinatorios, ya les había dicho cómo. Y si no me entendieron todo, y vamos a explicarlo también en la siguiente clase, análisis 2, la siguiente semana. O puede ser otra. Ya, entonces, ¿de cuántas maneras puedo agarrar 4 números de 4 impares? Pues solo hay una. ¿De cuántas maneras puedo agarrar 6 pares de 6 números? ¿De cuántas maneras puedo agarrar 4 números tal que ellos sean 6? O sea, el combinatorio de 6 en 4. Y como me interesa, en este caso no me interesa el orden, por así decirlo. Así que sería 2 factorial. ¿Esto qué me refiero con no me interesa el orden? Por digamos que A, B y el otro arreglo B y A. En el caso de la suma, no me interesa que sea A más B y que otro caso sea B más A. Me daré el mismo. Es por eso que se le divide sobre 2. Esa es tu especie de combinaciones, de combinatorio y permutaciones. Lo hablaremos. Y el otro caso es agarrar 2 números de 4 impares y 2 números de 6 pares. Como ven, estamos agarrando de 4 en 4, porque así no nos pide. En este caso agarramos 2 impares y 2 pares. Y así es como se resuelve. 1 más 15 más 90 es igual a 106. La cuarta pregunta. Alrededor de una fogata se sientan 7 amigos. Ni cuál ingresó. Vale. Alrededor de una fogata se sientan 7 amigos, pero 3 de ellos desean permanecer juntos. ¿Cómo se hace este problema? Pues fácil. A ver, miren. En ese circulazo. Y acá de medio está la fogata. A uno lo dejamos solito. ¿Por qué? Porque... Un poco de infusión en mi causa. Pero bueno, ese se queda. Se queda solito. Nos quedan 6 de acá. Esos 3 amigos son... Son mis amigos chéveres. Y ¡fua! Como siempre quieren estar juntos, lo encerramos en negro. Quitándose de acá, ¿cuántos nos quedan? 1, 2, 3, 4. Cuatro factorial. Sin embargo, dentro de este círculo negro podemos ver que pueden cambiar de orden estos 3 de acá. Así que le metemos su 3 factorial. Es igual a 144. La respuesta sería la A. Y como nos quedan solo 3 minutos con 40 segundos de clase, vamos a ir acá. Y necesito que resuelvan esta pregunta. Les voy a dejar el tiempo hasta... Un minuto con 30 segundos, chicos. Discululares de unicopte... Un minuto con 20 segundos. Masta lo solo es que quiere decir que nadie sigue vaciando, ... Se упado cualmente es un dinamista nuevo, cuando vamos a ir a la red, es un minuto con 60 segundos. Son unos centros centros, cuando nos quedan tres minutos. any 200 fúticos. Gracias. 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 Sabemos que Alianza ganó por cuatro goles y la U dos. Por lo tanto, digamos que sabemos que cuatro goles son de Alianza y cuatro goles son de la U. Porque el partido quedó cuatro o dos. ¿De cuántas formas se puede haber movido el marcador? ¿Eso a qué se refiere? De que, digamos, ¿qué pasó primero? Alianza le metió un gol, luego empató la U, luego metió gol a la U, y los restos de goles fueron de Alianza, o primero metió gol a la U, luego la U, y así sucesivamente. ¿Entienden? Bueno, sabemos que hay cierta cantidad de goles de la U y cierta cantidad de goles de Alianza. Sin embargo, no sabemos de cómo fue el resultado. Hay que ver de cuántas formas puede haberse dado. Pues, aquí vamos. Entonces, pongámonos en un asunto. Alianza-La U, 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, y luego gol de la U, para maquillaje del marcador. Por lo tanto, el orden fue esto. Por lo tanto, el primer gol, el segundo gol, el tercer gol, el cuarto gol, el quinto gol y el sexto gol. Como en total había seis goles, digamos que es A, U, A, 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 U. Y esto ya lo hemos visto anteriormente, que es lo de las letras. ¿De cuántas son? Son seis. Seis factorial. ¿Cuántos se repiten? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro factorial. Por dos factorial. Que en este caso se repite dos veces la letra de la U. Dos factorial. Por lo tanto, sería seis por cinco sobre dos. Es igual a quince. Este es un nodo que tranquilamente se puede parecer que es algo sencillo, de comillas. La cosa es ponerlos a analizar. Yo creo que sí puede venir en cualquier examen también.